saludos muchachos bueno pues aquí tenéis a la prima aquí tenemos a la dulce nea que más o menos cumple un mes aquí veis que ya va tomando un tamaño un poquito considerable aún no le voy a hacer la primera poda pero sí que bueno os vamos a mostrar aquí un poquito pues más o menos lo que siempre ya sabéis que os digo que en realidad en preparando un poquito la tierra más o menos como os cuento y poniéndole ya veis sus pizarritas sus piedras calizas por ahí abajo le eché un poquito de cal el otro día cuando me viste y también de ponérselo a la prima vinesina y bueno muchachos pues el tema es bueno muchos amigos me preguntan cuánto cuánto tiempo se pueden regar las plantas cuántas veces se deben de regar las plantas con estos caldos que os recomiendo que ya sabéis que entrando en el canal podéis digamos ver distintas series en las que muestro pues desde cómo sembrar cualquier cosa digamos en una huerta todo lo relacionado con digamos con la prima con la marihuana todo como se siembra aplicaciones terapéuticas o sea hay de todo simplemente mirad que en cada vídeo hay digamos más de un apuntillo hay distinta información no se puede poner en el título todo lo que hay en cada vídeo porque sería demasiado largo y bueno siempre trato de ir cambiando los nombres para que vaya quedando distintos rastros de lo que hay en cada vídeo pero ya os digo que entrando en el canal podréis ver distintos apuntillos sobre distinta alimentación porque hay una serie en que bueno muestro claramente distintos ingredientes todos o la mayoría silvestres aunque también hay algún vídeo en el que muestro algunos ingredientes por ejemplo de huerta normal para quien no tenga acceso a las plantas silvestres o bueno no se fíe mucho o lo que sea luego pues aquí veis la regaderita este caldo es digamos para crecimiento digamos que no es tan enriquecido en potasio como el que luego le pongo por ejemplo el que le estoy poniendo a la prima bimesina ya sabéis a este caldo de crecimiento le podéis añadir un poquito más nitrógeno ya sabéis que hay distintas opciones alguna tengo por ahí alguna mostraré luego más adelante de que haga algún caldo a propósito recargado de digamos de nitrógeno ya sabéis que uno de los aportes más importantes de nitrógeno lo podéis hacer con estiércol que es lo que hago pero bueno siempre un poquito en algún caldo que lo asimila más rápidamente es bueno ya digo que estos caldos si le ponéis una cantidad pequeña todos los días en el riego lo va a asimilar la planta todos los días o sea es mejor un poquito todos los días que no grandes riegos con caldos o abonos muy enriquecidos un día y luego varios días sin echarle nada siempre será mejor ponerle esos ingredientes ya digo si no a diario un día si otro no un chorroncito si veis que la planta va bien y no tiene puntas quemadas ni nada pues incluso le podéis subir un poquito la dosis si la veis bien que se queman un poquito las puntas de las hojas no es que éstas estén quemadas pero si se queman un poquito las puntas de las hojas pues con meterle unos días unos riegos bastante grandes de agua ya sabéis un poquito de cal muerta pues se le va a ir eso o sea y luego vaya a poder continuar con eso con el enriquecimiento de los riegos un chorroncito ya sabéis es más o menos según lo grande que sea la planta daros cuenta que nos iguala alimentar ahora a la planta de que está así que bueno con un par de litros de agua diarios ahora mismo hasta que pegue un este hironcito ya sabéis no hace falta regar todo bueno si tenéis una macetita así pero si tenéis ya un macetón o la tenéis en el suelo pues con regar un alrededor un poquito es suficiente ahora aunque ahora ya va creciendo un poco pero es suficiente para hacerle a la raíz de crecer de buscar humedad de buscar alimentos y bueno muchachos pues qué queréis que os cuente ya hemos visto aquí un poquillo la prima vimesina ya os digo unos calditos de estos que recomienda el tío macapeta de que está así un poquito de estiércol gallinaza o tal si le ponéis de ave gallinaza o similar procurad ponerle poquito y espolvoreado más vale echarle yo que sé cada dos o tres semanas un poquito espolvoreado por la tierra para que se vaya disolviendo con los riesgos vital ya sabéis para eso es bueno el purín de ortiga que también muestro por ahí en algún vídeo cómo hacerlo aunque bueno ya sabéis que los nombres que le pongo a los capítulos pero bueno hay dos o tres vídeos en los que menciono en la ortiga y en ellos se habla sobre el purín y sobre otras historias ya digo para ayudarle a descomponer los alimentos principalmente aunque también es como este caldo también rico en nutrientes en varios nutrientes y bueno muchachos pues esto es fácil ya digo no os compliquéis la vida no atoxiquéis mucho a la planta no estéis mirándola buscándole defectos porque es como cada defecto si os miráis en un espejo buscando esa imperfección que no queréis que se vea la vais a estar viendo siempre y cada vez que os volváis a mirar vais a volver a ver una imperfección se trata de asimilar lo que somos tener suficiente con lo que somos y no querer ser otra cosa lo que pasa es que lo que somos es mucho más grande que lo que soñamos con ser en esta realidad que nos pintan muchachos y bueno ya hemos visto aquí a la dulce nea muchachos que bueno ya veremos a ver dónde acaba sus días porque está poniéndose esto un poco tignado y bueno ya veremos si acaba su día aquí en la bañera o la tengo que mudar de residencia bueno muchachos que queréis que os cuente que somos uno que soy otro tú